Hola amiguinés, ¿cómo están? Espero que muy bien cuando estén viendo este vídeo. ¿Se acuerdan de este otro vídeo? Si lo habían visto sabrán que eso fue para mi cumpleaños en noviembre del año pasado. Ahí yo estaba abriendo mis regalos y les pregunto ahora, ¿qué pensaron que había en ese papelito? ¿Qué leí yo ahí? Ay, me estresa que me herían los lentes. Y bueno ya ha pasado unos cuatro meses después de eso les voy a contar que dentro de esos regalos estaba lo que voy a hacer ahora. Cuando estén ustedes viendo este vídeo yo voy a estar en vuelo hacia Europa. Ay, ay, ay. Estoy de las nerviudas. Hoy día estoy grabando esto una semana antes. Hoy día es domingo 6 de abril y yo parto mi viaje el 14 de abril a las 19, 20 horas. Y voy a estar viajando hacia España donde es la primera escala para llegar al destino donde inicia esta aventura en Londres, Inglaterra. Ay, voy a encontrarme con el tom. Ay, ojalá, eso espero. Bueno, va a ser muy rápido todo porque les cuento que es un tour. Voy a estar recorriendo varios países de Europa en estos 19 días de viaje. Y bueno, les cuento el contexto. Esto es un regalo de cumpleaños de mis papás. Ellos en el fondo querían que yo viajara ya que ellos igual ya están más adultos por temas de salud y no sé, pues de seguridad, de la rosita y todo eso. Ya va a ser complicado salir los tres. Y nada, pues ellos querían más disfrutar que yo cumpliera el sueño de hacer este viaje. Y estoy muy, muy, muy agradecida. La verdad es que no me lo esperaba. Cuando yo abrí ese regalo, esa cajita, yo ya sabía porque lo habíamos conversado. Pero ahí en esa cajita mi papá me había escrito. Creo que la tengo la cajita. Sí, aquí está porque la guardé para este momento. Esta era una cajita metálica y venía un corazoncito, mostacillas de color y cositas, un corazoncito. Esto lo planificó mi mamá. Y aquí en el papelito dice feliz cumpleaños, hija. Esto es válido por un viaje a Londres con cariños papá. Mi papá escribió aquí. Y claro, como les decía, nosotros lo habíamos hablado. Y dice Londres porque eso. Mis papás me habían comentado que querían que yo viajara, que fuera esto un regalo de cumpleaños. Y cuando me lo comentaron no sabía ni qué responder. Yo pensé que era solamente una idea y que era que iba a ser tan pronto. Nada, así como que, ay, en serio, qué bacán. Uy, sí, me tinca. Pero yo sentí que iba a ser como una idea así como a futuro y todo. Pero claro, después llegó y sí, o sea, iba a ser. Iba a ser ahora. La cosa es que, como dice ahí, ellos querían que yo fuera a Londres porque, bueno, yo siempre he dicho que me gusta mucho Inglaterra. Todo el tema del inglés. Yo me acuerdo que en su tiempo me compré muchas decoraciones. Con este tema de los teléfonos, los buses, el Big Bang y todas esas cosas. Entonces, esa era la idea principal. Y quedamos en eso de que yo iba a buscar así como, no sé, alguna agencia o los vuelos y todo. Ya organizar yo el viaje para ir a Londres por un, no sé, una semana, etc. Ya pues yo empecé a buscar en internet y toda la cosa. Cuando me vino la idea que yo dije, pucha, si voy a estar en Europa, ¿por qué no también conocer otros países? Pensé ya y si empiezo a buscar trenes para viajar a, no sé, Italia, París o otros países de Europa. Hacerlo yo por la mía hoy como que me estresé porque yo nunca he planeado un viaje como que no sé hacer esas cosas. Y hacer un itinerario, nunca lo he hecho tampoco. Entonces, como que, ah, colapsé. Y empecé a buscar, por ejemplo, en viajes a la vela. Después llegué al corte inglés. Y ahí fui a una oficina acá, Viña. Y me recomendaron un tour que era por varios países de Europa. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero no sé cuántos días por Europa, bla, bla, bla. Y ahí yo dije, oye, esto es una buena opción. Y yo pensé, yo tengo mis ahorros. Me quiero ir a conocer otros lados. Quiero París. Quiero Roma. Y toda la cosa. Así que empecé a buscar agencias que tuvieran tour por Europa. Como más países y más cosas. Quizá en la misma cantidad de días que pensaban mis papás. Unos 15 días, etc. Y después ya las que vi y llegué con la propuesta de mis papás de que yo podía poner el resto del dinero para poder irme a un tour guiado por Europa versus yo misma organizar sola. Llegar allá, no sé, porque el viaje me voy a hacerlo yo sola, por si acaso. Llegar allá y no saber para dónde ir a organizar y planificar. Eso me estresaba demasiado. Y ahí lo conversamos, toda la cosa, organizamos, coordenamos. Y finalmente tomé este tour que es el que voy a hacer. Que se llama 19 días desde Londres a Madrid. No lo puedo creer. Y obviamente los voy a llevar conmigo en este viaje. Este va a ser el primero de los videos de esa serie. La verdad es que no creo que vaya subiendo mientras esté allá. Probablemente historias o cosas de Instagram. Así que para que me sigan por allá. Pero los videos por aquí los voy a tener ya a la vuelta. Y yo regreso, no sé si les conté, pero ya regreso el 2 de mayo. Así que para que se estén atentis a lo que viene en el canal. Van a venir todos estos vlogs. Incluso renové mi cámara de donde están viéndome ahora. Todo esto lo he ido planificando. Sin contarle a muchas personas. Solamente lo saben mis amigas más cercanas. Y ahora ustedes. Ahora se van a ver cuando va a llegar el momento. Cuando yo esté en vuelo. Van a poder estar viendo este video. Y estoy de las emocionadas. A mí que es. Como que se me pasó volando el tiempo desde que yo organicé esto. Ya en diciembre el viaje estaba seguro. Porque ya me contacté con la agencia. Entre correos y preguntar y bla bla bla. A fines de diciembre ya concreté el viaje. Y desde ahí que me lo estoy guardando. Y se me pasó volando el tiempo. ¿Te acuerdan cuando fui a renovar mi carnet? Saqué el pasaporte. Todas esas cosas eran pensando en este momento. Por ahí tiré igual otras pistas. No sé. Cosas que me compré. Mis amigas ahora en el amigo secreto que tuvimos ahora hace poco. Porque ellas también sabían. Me regalaron un planner de viaje. Que se los mostré. De hecho lo voy a traer porque se los voy a mostrar ahora. Este es el planner de viaje que he ido rellenando estos últimos días. Creo este mes anterior. Empecé un mes atrás. Y en realidad yo quería grabar este video hace un mes atrás. Pero se pasó volando el tiempo. Y no sé qué onda. Yo así como en un mes me voy. Imagínense ahora. En una semana más me voy. Aquí también he ido anotando cositas. Tengo checklist. Información. El otro día yo grabé cuando estaba rellenando esto. Obviamente no se dieron cuenta. Me voy el 14 como les decía. Y llego a Madrid. Al otro día a las 2 de la tarde. Y casi 10 para las 5 de la tarde. Sale el vuelo a Londres. Donde estaría llegando tipo 6 y media de la tarde. Allá el día 15 de abril. Ahí empieza toda la aventura. Ay Dios mío que todo salga bien. Qué emoción que me encuentre con el tome en la calle. En el aeropuerto. ¿Se imaginan? Me muero ahí mismo. No, no me puedo morir. Todos estos días he estado diciendo. No me puedo morir antes de conocer Europa. Y aquí está todo. Ya lo anoté. Igual tengo otro más detallado. Que es el diario. Está en la lista de empacar la maleta. Que es lo que vamos a hacer ahora. Voy a armar la maleta hoy día. Y ya esta semana son las últimas cosas. Detalles que me quedan. Tengo 2 o 3 o 4 checklists. To do list. Un mes antes de la salida. Tenía que revisar las maletas. Comprar el cable cargador. Revisar los remedios. Comprar los envases del champú. Todas esas cosas ya están hechas. Revisar mi skin care. Puse grabar el video previo a viaje. Que es lo que estoy haciendo ahora. Claramente eso no salió un mes antes. Revisar la cámara. Comprar remedios. Comprar tarjetas de memoria para la cámara. Porque necesito mucha memoria. Y ahora estoy en esta. Que es una semana antes del viaje. Que ahora estamos aquí. Necesito cambiar dinero. Lo voy a hacer mañana, lunes o esta semana. Hacer la maleta. Lo voy a hacer hoy día. Lavar ropa ya lo hice ayer. Necesito conseguir sim para el internet. Comprar un candado. Que también lo pretendo hacer ahora. Porque voy a salir. Grabar mi cometiquero. Ya lo hice ayer. Y grabar la previa del viaje. Que lo estoy haciendo ahora. Y tengo una lista un día antes del viaje. Ese día voy a grabar para Corona. Que va a ser el próximo sábado. Porque tengo que subir un contenido el día domingo. El día que me voy. Voy a subir este video. Y hacer mi bolso de mano. Que es lo que ya voy a llevar yo conmigo. Porque la maleta se va a ir abajo. Y la última lista. Que es la mañana antes de salir. Tengo que subir el video de Corona. Tengo que subir también otro video. Creo que es de Petricio. Que ya tengo grabado. Tengo que hacerme el pelo. Porque me llegó la tintura el viernes. Y esto tengo que hacerlo. Sí esta semana. Porque no sé cuándo tengo que subir ese contenido. Claramente va a ser cuando esté por allá. Pero tengo que dejar todo listo. Así que vamos a armar la maleta. Amigues. Me costó mucho encontrar estos envases. Para llevar champú, acondicionador. Ese tipo de cosas. Encontré los chinos por fin. De 800 pesos. Porque yo quería de estos. Así como más blanditos. En todos lados estaban los típicos. Esos que vienen como dos chiquititos. Así redonditos con tapita. Uno con aplicador así. Yo quería de estos así más blanditos. Porque solo voy a llevar champú y acondicionador. En pequeño. Lo voy a rellenar ahora. Aquí más encima justo tengo mi champú. Que le queda un concho. Uy está chorreando. Porque me lavé el pelo hoy día. Así que de aquí mismo voy a llenar. Más encima compré rosado para el champú. Para que se vea. Se nota la diferencia. Oh. Está sonando extraño. Igual ustedes saben que yo no me lavo el pelo muy seguido. Así que según yo con esto va a ser suficiente. Para el skin care. No necesito llevar ninguna cosita en chiquitito. Ni comprar botecitos. Porque tengo un montón de minis. De los del calendario de adviento de Soko Box. Que yo en ese tiempo. Cuando me llegó. No sé si ya sabía. O fue después. Pero cuando empecé a abrirlo. Dije yo. Y los tengo. Están todos nuevecitos. No los he ocupado. Porque los guardé para este momento. No quiero desperdiciar nada. Este champú es muy caro. Había visto uno que me gustaba mucho de este tipo también. Pero eran de silicona. Estos son como de plástico dulce. Pero a la vez más blandito. Y en elizadora. Y venían dos. Y era un poquito más grande. Pero valían seis mil nueve noventa. Demasiado. No voy a gastar tanta plata en esto. Que no lo iba a ocupar tampoco mucho. Y este ya no le sale más. Lo único malo de estos frascos de Redken. Que son frascos duros. No le puedo hacer eso de como por ejemplo la pasta de dientes. Que uno lo corta y le saca hasta el último pedazo. Nada. Pero bueno. Ahí vamos a seguir rellenando. Y aquí en este clóset que yo tengo en el pasillo. Tengo no sé. Toallas. Mantitas. Frazadas. Sábanas también. Cosas de casa. Tengo esto que lo he estado guardando para este momento. Está medio feíto. No me acuerdo dónde compré esto. ¿Tendrá marca? No lo sé. Pero lo compré cuando viajé a Punta Cana con mis papás. Esa vez. ¿Qué año fue eso? No lo recuerdo. 2017. 2018. Aquí está. Tiene marca. Es de Oposite. Lo debo haber comprado en París. Y quiero llevar aquí esas cosas. Como el champú. Esa cuestión. Cosa de que uno después esto lo pone ahí colgando. Allá en el hotel. Donde sea. Y ahí encuentras cosas. Quiero también meter aquí el botiquín. Con los remedios. Y todo. Ahora voy a revisar el skin care. Que tengo aquí en este bolsito. Que es la Kindle Bag. Es un cosmetiquero de búa. Tengo guardados. La mayoría de los minis que venían en el calendario de Tinto de Soko Box. Y voy a ir viendo qué voy a llevar. Por ejemplo. Aquí está una cremita de Frudia. Yo creo que esta la voy a llevar. Esta es una mascarilla. Así que esto no. Sí tengo una mascarilla de papel. Y esta sí la voy a llevar. Porque había pensado en llevar. Hacerme una mascarilla en el avión. No sé si de ida o de vuelta. Pero en algún momento. O las dos. Este tónico de té verde. No lo sé. Porque no es para mi tipo de piel. Este es más grandecito. Es de Adwell. Así que probablemente este también lo lleve. Este es una esencia. Así que tampoco. Este es un cleanser. De té verde. Creo que este es para piel grasa. Debería probarlo primero acá. Porque si me dejo la piel tirante. No es la idea. Tengo contorno de ojos. Este de Adwell. Súper bien. Porque tengo el otro. Que en mi otro cosmetiquero venían dos. Entonces voy a llevar los dos. Lo que me queda del otro. Y este. Es un champú. Que no creo que lo lleve. Porque voy a llevar los míos que ya dije. Y por último. Hay dos cositas en caja. Uno es un tónico. O igual está bueno este tónico para llevar. Y este es un serum. Sí. De vitamina C. Este me voy a llevar de serum. Y si me manchan. No. Por si tengo que llevar mi bloqueador. Pero bueno. Aquí voy a llevar. Es que. Tengo varias cositas aquí. Que voy a ir agregando. A mi cosmetiquero de viaje. Que compré mis panties favoritas. Que son este packito. Que lo venden en H&M. No sé si sale ahí. Sí. Algo se nota ahí abajito. Son estas panties. Que son de 20 deniers. O sea. No son tan gruesas. Y se ven así transparentosas. Las negras. Y lo que me gustan. Es que vienen dos pares. En esta cajita. Y yo soy talla M. Y vale 5,990. Cuatro que están súper bien. Aparte me duran careta. Hoy día pasé a la farmacia. Y compré remedios. Que era otra cosa de mi lista. Compré paracetamol. Loperamida. Que es para cuando uno anda. Ya no sé mucho por el baño. Tremeutina obviamente para el colon. Y esta que es. Dice Bebitex. Pero es un tipo de. Diadil. Es lo mismo. Pero de otro laboratorio. Tengo ahí un cosmetiquero chiquito. Que es como de botiquín. Y ahí tengo que ir a meter estas cosas. Lo otro que compré fue. Un desmaquillante bifásico. Para sacarse los glitter y todas esas cosas. Y me compré también. Algodones. Necesitaba comprarme. Algodones para acá. Porque ya no me quedaban. Yo uso también para mí. Y para trabajar. Y ahora necesito también para llevar. Creo que les mostré el otro día esto. ¿Se acuerdan? Ya le he echado cosas. Como por ejemplo. El shampoo y el acondicionador. Que lo rellené el otro día. ¿Se acuerdan? Cepillo. Voy a utilizar. Voy a llevar este Tangle Thiezer. De estos de viaje. Más chiquitito. Y tiene la tapa. Porque yo me cepillo el pelo todos los días con esto. Que igual es bastante grande. No soy muy fan de esto. Pero bueno. De viaje. Voy a llevar este Splash. Lo voy a llevar de perfume. Porque no quiero llevar un perfume. No quiero comprarme un perfumero. Porque no lo voy a ocupar después. Entonces voy a llevar esto. Y así me puedo bañar en esto. Y que se acabe. Total. Da lo mismo. Y por último. Lo que les venía a mostrar ahora. El que voy a poner. Tengo aquí uno de estos fracitos. Así de spray. Que lo voy a rellenar con este producto. Que es el Miracle Creator. De Matex. Que me llegó hace un par de semanas. Lo estaba usando. Es un tratamiento con muchos beneficios. Dentro de ellos. Protector del calor. Así que lo voy a llevar más que nada por eso. Y es una cremita líquida. Así que. Tiene un aroma demasiado rico. Huele como a. Protector solar. Onde así. Muy. Verano. Ya. Ven ahí rellena esa buena cantidad. No lo voy a ocupar tanto. Así que con eso es suficiente. No pensé que era tanto el líquido. Pero. Ahí. Y con eso ya lo voy a aplicar en el pelito. Bueno. Eso también funciona para estilizar el cabello. Un montón de cosas más. Veinte beneficios claramente. Suaviza. Ayuda con las puntas. Ayuda a peinar. A desenredar. Aquí cabe un poquito. Entonces yo creo que aquí voy a meter esto y chao. En caso de que se afrieten. O cualquier cosa. Las cosas van a estar cerradas. Esto tiene cierre. Y el tipo de material es como medio impermeable. Así que. No creo que exploten. Espero que no. Así que esto se cierra. Aquí. Al final les ocupe esta misma bolsa. Puse la mitad acá. Y esto me lo voy a llevar así. Porque la bolsa es súper conveniente. Es más cómoda. Y chao. Y este es Ficometiquero de Remedios. El botiquín. Esta trimodina está buenísima. Esto también que es un vaporub. Un fantástico. Así que algo puede pasar. Aquí tengo que poner también parche y curita. Una crema también que es como para el dolor de la articulación antiinflamatoria. Que me pongo a veces en la pierna. Así que la voy a llevar también por si acaso. Voy a llevar como un tema sanillo. Igual por si acaso. Ya. Ya. He vuelto. Igual es tarde. Van a ser las 7 de la tarde. En realidad no es tan tarde. Solo que ayer hubo cambio de hora. Y ahora ya está oscureciendo. Y me quiero morir. Pero bueno. Yo salí porque fui a buscar una comprita del Ripley. Unos jeans que me compré. No los he abierto. No me los he probado. Así que espero que me queden bien. Porque son para meterlos en la maleta. Primero voy a hacer la maleta. Después probaré los jeans. Aquí está la maleta. Esta es la maleta grande que tengo. Que esta me la prestó mi querida amiga. María Paz del armario al tocador. Porque yo no tenía una maleta tan grande. No sé si se nota ahí. Se distingue lo grande que es. Creo que es de las más grandotas. Entonces esta es la de 23 kilos. Que va a ir abajo. Voy a meter todo aquí. Ahí tengo algunas cosas. Pijama, ropa interior, calcetines. Y algunas cositas que estoy pensando. Y aquí en mi escritorio. Que está todo lleno de cosas. Toallita de cara. Aquí van cositas de cuidado corporal. Skincare. Maquillaje. Que esto está aquí aparte. Pero voy a meter todo junto en este cosmetiquero. Esto lo tengo aquí. Porque igual son cosas que de repente estoy utilizando ahora. Entonces para tenerlas ahí a mano. Mi journal. Que ya se los mostré. Esta es una capita. De estas para la lluvia. Que compré en los chinos. Cojín para el viaje. Obviamente. Este es el cosmetiquero de los remedios. Y todas esas cosas. Esta que es una pesa digital. Que me compré en los chinos también. Para después pesar la maleta. Y la voy a llevar para la vuelta también. Y esto es el estuche de mi cama. Aquí les estoy grabando con la cámara nueva. Que se va a ir para el viaje. La voy a posicionar para empezar a armar la cosa. Prendí el aro de luz. Para tener más lucecita. Ya que se está yendo la luz. Hay un ruido afuera. Como de que hay un evento. Esto no tengo idea de dónde. Pero como que estuviera un animador. Y gente que grita. Pero yo pensé que ahora a la vuelta ya no iba a estar. Espero que no se escuche en el... Ay, pero que soy lisa. Si yo tengo micrófono. Y ahora me las voy a dar de TVN. Me puse el micrófono. Espero que funcione. Debía haber probado esto antes. Pero bueno. La cosa es que tengo este plan. Que esto también me lo recomendó mi amiguita. Es meter una maleta más pequeña. Que esta vendría siendo la maleta de cabina. Dentro de esta maleta. Y no llevar dos maletas apartes. Y a ver. Me cabe justo ahí. Meter toda mi ropa y todas mis cosas aquí en este espacio. Y llevar esta vacía. Y después a la vuelta si me quiero traer cositas. Las puedo meter aquí. Y ya vengo con la maleta de bodega. Y la de cabina me la traigo en la mano. Ese es el plan. Llegó el momento de utilizar toda esta cantidad de bolsas de chin. Estas zapatillas. Las New Balance 530. Porque son comodísimas y bonitas para los outfits. Aquí todo se piensa en outfits. Amiguinés. Y las siguientes son las otras New Balance que tengo. Las 574. Que también. Estas son más cómodas. Ideal para caminar. Y aparte son bonitas. Y con su color combinan con todos. Y por último. Estas sandalias. Que son réplica. Chanel. Claramente no son las originales. Pero son hermosas. Son muy bonitas. Muy parecidas. Yo las quería hace tiempo. Y llegó el momento de tenerlas. Gracias a estos videos que he estado haciendo. De colaboración. Con los chinitos de AliExpress. Ahí pueden ver que dice Made in Italy. Ya les grabé un video. Así que después va a estar en Tik Tok. Yo creo. Ya las probé. Y me quedaron buenas. Por suerte. Porque las pedí exactamente para esto. Yo que soy mala para las chalas. Por suerte me quedaron buenas. Aquí ya les dije ropa interior y calcetines. Sostenes. Nunca uso. Este es mi pijama más bonito. Así que obviamente el más lindo. Igual es de chino mano. Es Victoria's Secret. Junto con ese vamos a meter la toallita para lavarse la cara. Que son cosas que uso en la noche. Y aquí mismo. No sé si ve. Pero esta es la parte de la tapa. Este bolsillo es como plástico. Así que voy a meter este. Ahí. Con sierra. Super. Y ahora las voy a dividir bolsas. En partes de arriba y partes de abajo. Ay amiguinas. Me está costando decidir. Porque quiero meter todos mis outfits. Bueno. Aquí metí partes de abajo. Dejo solamente falditas y shorts. Y voy a meter esto. Que es un traje de baño. Por si acaso. Para la costa azul. Que no me sirve el traje de baño. Me servirá de body. Y aparte que no ocupa nada de espacio. Porque es muy flaco. En las partes de arriba. Ahí estoy viendo ahora. Tengo sí o sí mangas largas. Aquí tengo este que es con cuellito. Tengo esta que es como de estas asimétricas. Manga larga también. Y en manga cortas tengo estos tres crop tops. Así tipo peto. Y este strapless. Porque igual me sirven como de camiseta. O como sostén. Para ponérmelo abajo quizás con otra cosa. Vestido. Voy a llevar este. Lo que tengo que decidir ahora es pantalones. Y chaquetas. Igual yo me voy de aquí con un suéter y una chaqueta puesta. Entonces. Quiero llevar un trench. Y blazers. Quiero llevarlos todos. Me acabo de probar los jeans. Y aprobados. Me quedaron buenos. Tuve miedo de que no me se agarran. Porque el otro día me probé unos. Eran index. Eso sí. En replay. Estos son marquis. Estos tienen un poquito de lastano. No son totalmente algodón. Rígidos. Pero no completamente. Son rectos. Los quería para estas botitas. Pero de todos modos. Igual los voy a meter a la valeta. No sé si ahora. O los voy a usar durante la semana. Acá todavía. Pero de que van. Van. Ha pasado un buen rato. Porque como ven. Me puse pijama. Comí algo. Ya son las 11. Y creo que me voy a gustar. Pero al parecer ya tengo casi todo listo. Hoy estoy pensando en los blazers. Tengo aquí dos. Rosadito. Y esta preciosura. Que pucha. Da igual. Paris vibes. Y también tengo este vestido. Que para el casino de Monte Carlo. Ay. Pero no sé si voy a tomar ese tú. Ya. Bueno. Eso está para ver. Veremos. Pero creo que ya metí todo. Aquí tengo dos vestidos. Yo me metí a Rosadua. Y claro. Estaba a meter y meter cosas. Y después dije. Oye. Capaz que me esté pasando. Porque yo. No estoy decidiendo. Yo estoy metiendo. No más. Que recién la cerré. Ya con todo. Así como. Con mesiquero y todo. Bla bla bla. Y tenía unos 14,7 kilos. Así que. Esto es bien. Faltan solo pantalones. Que los jeans. Como les digo. Todavía los voy a usar en la semana. Y ahí con eso ya cierro. Yo creo que ya. El sábado. Obviamente. Y antes de ir. Así que. Hasta el momento. Aquí estamos. Hola amiguinas. Ha pasado una semana. Desde que. Bueno. Casi. Porque eso fue el domingo pasado. Desde que le grabé. Que estaba haciendo la maleta. Hoy día ya es sábado. 13. Si no me equivoco. Son las 6 de la tarde. Justo en punto. Y vengo llegando. Desde mi último paseíto. Por Viña. Antes de estos 20 días. Claramente. Obvio que voy a volver a Viña. O no. Y ahora mismo. Voy a proceder. A cerrar la maleta. Voy a hacer el último check. Antes de. Guardar todo. Quiero sacar algunas cosas. Porque me di cuenta. Que llevo demasiado. Tenía dos opciones. Detenida para el aeropuerto. Una que es. La tenía de buzo. Conjunto. El otro sería. Este suete rayado. Que me gusta mucho. Que obviamente lo voy a llevar. No sé si puesto. O en la maleta. Con calzas. Entonces ahí tengo que decidir. Porque parece. Según el clima. Fue a buscar el iPad. Porque quiero ver bien el clima. Estuve viendo los otros días. Y decía que. Parece que va a estar lloviendo. En Londres. El día que yo llegue. O sea. El lunes. Mientras les cuento que. Aquí tengo mi planner. Que yo hoy día. Es un día antes del viaje. Fui a grabar Corona. Eso ya lo hice. Ahora tengo que editarlo. O sea. Ya lo edité. Me pasé a tomar un cafecito. Y ahí lo edité un rato. Y me falta ponerle la voz en off. Compré los pasajes del bus. Eso lo hice ayer. Pasajes para irme de aquí. De Viña. Al aeropuerto. Mañana. Hacer el bolso de mano. Que es lo que voy a hacer ahora. Después de esto. Y subir este video a YouTube. Así que por eso lo estoy grabando ahora. Para editar hoy día. Ven aquí dice que. El día lunes. Hay 55% de probabilidades. Que llueva. Y en París. El miércoles. También va a estar lloviendo. Damn it. Y en las chaquetas. Voy a llevar esta. En volarme. Podría ir con esta puesta. Pero no sé si será muy incómoda. Y llevo de blazer este. Que es como bien Chanel y la cosa. Y no sé si llevar otro blazer. O otra biker. No sé. Definitivamente tengo que llevar una biker. Y esa me la voy a llevar puesta. Y esa lo voy a llevar guardado. Tengo esta bolsita maravillosa. Que me regaló mi amiga la Nadia. Para mi cumpleaños. Ando trayendo aquí mis chalupas. De playa. Que son estas de Barbie. Y las voy a llevar. Porque para ducharse. O cualquier otra cosa. Y las voy a llevar aquí mismo. En esta bolsita. No las voy a meter en una bolsa de chin. Sino que. Me puede servir esta tote bag. Para otra cosa. Así que la vamos a meter acá abajo. O por aquí por el lado. Ahí caben justo. Ahí perfecto. Ya. Y de bolso de mano. Para llevar yo. En el aeropuerto. Voy a llevar este. Ya. Que es una tote bag. Tiene un bolsillo acá. Que aquí llevo. Mi libro. Lo voy a llevar. Porque tengo un vuelo largo. Así que. Voy a leer en ese rato. Para que me desueño. Voy a llevar el planer. Obvio. Porque aquí se anotan cosas. Dinero. Que ayer fui. A cambiar dinero. La Lily bet. 20 pounds. Compré dinero. Libras. Y compré dólares. Aquí tenía platita. Que yo tenía guardada en efectivo. Desde hace mucho tiempo. Cada vez que de repente. Me pagaban clientes en efectivo. Y todo. Esto fue en el otro depa. Aquí yo no había tocado esta plata. Pero en el otro depa. La contaba en pandemia. La empecé a meter aquí. Efectivo que recibía. De repente. La guardaba. Y la guardaba. Y era como plata. Que yo tenía guardada. Bajo el colchón. Nunca. Para ninguna cosa en especial. Sino que para una emergencia. O X motivo. Y ahí la tenía. Y ahí la tenía. Y ayer. Cuando dije. Voy a ir a cambiar dinero. Dije. Voy a ir al cajero. Y toda la cosa. Para sacar de mi plata. De mi ahorro. Y me acordé. Porque tenía esta plata. Así guardadita. Y dije. Mira. Ahora llegó el momento. De utilizar este dinero. No sé. Me da como. Satisfacción conmigo misma. De haber guardado esta plata. Y que la voy a gastar. A las Europas. Se va. A la cartera. Llevo mi pasaporte. ¿Se acuerdan? Que les mostré. Que había comprado este cosito. Para eso era. El pasaporte. Lo metí ahí. Y acá tengo los pasajes del bus. Para mañana. Batería externa. Que no la amo. Pero la voy a llevar de todos modos. Mis audífonos. Que debería tener audífonos con enchufe. Pero no tengo. Billetera. Un espejito de cara. Bálsamo de labios. Pero todo esto que es maquillaje. Lo voy a llevar aquí. En este mini cosmetiquero. Que voy a llevar de maquillaje. De mano. Bálsamo labial. Un iluminador en barra chiquito. Unos brillitos. Delineador. Una tintita. Lip oil. Y máscara de pestañas. Ahí mismo también voy a meter toallitas de cloro. Mi pasta de dientes y cepillo. Que eso yo creo que lo voy a meter ya mañana. Y llevo pañuelos desechables. Que no me caben. Así que lo voy a meter así suelto. Ah. Y mis pastillas. Mis remedios. También van a ir aquí. El candado. Que me lo compré el otro día. También esto era de la lista. De cosas por hacer. Y tengo aquí esta bolsita que me regaló mi amiga Camio hoy día. Que la vi. Que llevo estos aros. Aquí mismo voy a meter accesorios. La joya. Ah. Y el cosmetiquero grande. Con todas las otras cosas. Maquillaje y cosas de skin. Que van a ir abajo. Van a ir en esta maleta. Pero quizás debería llevar un jaboncito. O algo así. Porque. Para lavarse las manos. Bueno. En el aeropuerto de jabón. Pero debería llevar un protector solar. Estuve a punto de comprarme el de Tocó. Ese. De barrita. Porque no tengo ninguno. Pero ya fue. Y ahora me arrepiento. Debería haberlo comprado. Porque me serviría para reaplicármelo durante el día. A no ser que mañana fuera volando en la mañana. Porque igual me voy de aquí a las 2. Bueno. Lo pensaré. Hoy día es la noche. Ah. ¿Por qué soy así? Puro gastándose. Al final tengo protectores solares. Pero. Era porque ese de barro. Y es más fácil de andar trajiendo y de reaplicar. Que esté con la mano. Que después la mano te queda grasosa. Oye. Sí. Así o no. Ya. Bueno. Y aquí tenía una bolsita con el pijama. Y la toalla de cara. Creo que les había mostrado. Así que lo cambié. La toalla la voy a llevar en mi cartera. Porque allá es la escala. Y todo. Me puedo querer lavar la cara. Cambio el pijama también. Porque yo llevaba una manga corta. Voy a llevar una manga larga. Porque yo soy fraudulenta. Yo me conozco. Y si no. Y si tengo frío. No me puedo quedar dormida. Así que por lo mismo. También me voy a llevar unos calcetines peludos. Para dormir. Esto va a ir aquí en esta bolsita. Que es como la cuestión para dormir. También llevo las. Estas calzas. O panties peludas. Las que son las más peludas. Aparte de las delgaditas. Porque esta para usar con falda o vestido. Ya es como un pantalón más. Todavía estoy pensando si me voy con esta. Esto lo voy a decidir ya mañana a la mañana. Llevo boinas. Llevo una negra. Estoy viendo si llevo la beige. Porque llevo el jockey beige. Y este lo voy a llevar conmigo en mi cartera. Para la foto del aeropuerto. Obvio. Y por si está lloviendo también me puedo proteger el pelo y la cabeza cuando lleguen. La boina negra sí o sí que va. Me la voy a meter por aquí al lado. Sí voy a llevar la rosada y esta. Y nada más. Y listo. Con esto ya voy a cerrar. Ah no miento. Tengo que meter el cosmetiquero. Cometiquero grande. Que espero que no se me raliente nada de esas cosas de cinque. Lo voy a meter aquí. Y con esto cierro. Sí queda súper bien. No queda ni guatona ni nada. Y obviamente ustedes saben que queda el espacio completo. Es la otra maleta que está vacía. Y listo. Y acá me van faltando quizás no sé cosas que ya se me ocurran mañana en la mañana. Y estamos. Yo creo que hasta el momento este video lo voy a dejar hasta aquí. Y lo siguiente van a verlo ya en un próximo. Porque quiero editar y subir este video ahora mismo para que esté mañana. Entonces. Que saco con seguir metiéndole más contenido. Igual ya lleva un buen rato. Ya edité todo lo otro del otro día. Y tiene como media hora. Así que ya. Filo. Lo de mañana lo verán en el siguiente video. Que ya va a ser. En las Europas. Así que nos vemos a mí. Que estén súper bien.